¡Suscríbete al canal! Y me llama mucho la atención porque se parece mucho a Kingdom. ¿Os acordáis de la serie de Kingdom en la que ibas con el caballito? Y era... Bueno, el caballito. El caballo. Y era desplazamiento lateral, gestión de recursos, estratégico también, construir tu base, defenderla de las hordas de los enemigos y tal. Mola un montón, ¿vale? Que todavía tengo pendiente el último. Y... Bueno, y también va a salir uno de vikingos. Que no sé qué ha sido de ese juego. Bueno, luego lo busco. En fin, es muy parecido, ¿vale? Tú eres como un... Eres un superviviente. Hay una especie de apocalipsis. Y creo que te refugias en... En el metro o en... Eso, en la estación... Subterránea. Entonces, vienen enemigos por los lados también. Y tienes que gestionar un poco tus defensas. Creo que también pillas como supervivientes para que defiendan también. Le das armas, no sé, algo así. Está muy guapo. Esta es la demo, ¿vale? De modo que os dejaré el juego en la descripción. Por si queréis descargarla. Las demos, ya sabéis, de Steam que son gratis. Para probar el juego y tal, si queréis. Y si tal, pues os gusta. Llegará dentro de poco. Creo que sale en junio. Dentro de un mesecillo. O sea, pinta muy bien. Vamos a probar, ¿vale? Until we die. Pinta guapo, ¿eh? Pinta muy guapo. Está en español. Los exploradores han comprobado que el respiradero de la estación Electrozavozcaya está en buen estado. Hemos decidido tomar posición en esa zona y usar la mina para entregar los recursos desde la superficie. Tu labor es restablecer el suministro de energía de la estación y sobrevivir durante siete días hasta que llegue el grueso del ejército. Buena suerte, comandante. Nivel de dificultad, experto. ¿Cómo? Yo no puse experto, ¿eh? Si se dañan los brotes o las cámaras o las camadas de huevos, los mutantes de eclosión de los huevos. Hay menos setas y cajas en el mapa. La salud de mutantes y brotes aumenta un 40. El coste de muros y tiendas aumenta un 15. No habrá más nómadas en el mapa. The night is shorter. Vale. Las noches son más cortas, 30 segundos más cortas. ¿No? Ah, vale. Las noches son, creo que, los momentos de tranquilidad, creo. Los brotes aparecen un día antes y evolucionan más rápido. ¿Por qué, coño? Se me ha puesto la dificultad experto, tío. O sea, la demo me lo pones en experto, coño. Este es el mapa, ¿no? Vale, continuar. Tengo muchas ganas de probar este juego. Mira, el pixel, el pixel es precioso. Mantener ese para emitir el tutorial. No, no quiero emitirlo. Quiero entender, quiero aprender. Comandante, ya llegamos. ¿Se jugará con mando? Vamos a probar a ver si se puede jugar con mando. ¿Me ayudas? Consígueme chatarra para que pueda arreglar la dresina. Ah, vale, sí. Sí que puedo. Vale, David. Llamar. Ordenar a que saquen cajas. Tío, no se han de poner el micrófono, tío. Venga, dale, a trabajar. Cóctel molotov. Vale. Bueno, ahí tenéis más cajas, ¿no? Ah, ok. Pagar. La dresina vuelve a moverse. Volveré mañana con refuerzos. Hostias. En primer lugar, empecemos por el generador. Las tuerquitas son las monedas del kingdom, tío. Venga, trabajad, bobos. Tío, no se han de poner el micrófono. Me está estorbando un montón. No sé por qué. Se ha iniciado el generador. Podemos equipar nuestro campamento. Tenemos que construir un muro para mejorar nuestras defensas. Vale, vamos. Ordenar a que saquen cajas. Ok. Ok. Las cajas son como los cofres. Lo siento mucho si lo comparo mucho con el kingdom, ¿vale? Pero es que es el mismo estilo. Entonces, yo lo digo para tener un punto de referencia y entender lo que estamos viendo, ¿no? Las tuercas son el dinero con el que hacemos mejoras, etc. Pero aquí todos hacen lo mismo. En el kingdom tenías constructores, arqueros, granjeros. Mira, cajas. ¿No? ¿No son cajas estas? Puedes enviar miembros de tu brigada a la bandera para asignarlos a los muros. Los ingenieros y habitantes asignados a los muros los repararán cuando sea necesario. Ah, mira, pues sí. Hay especializaciones. Bien. Es seguro estar tras el muro. Ahora vamos a crear un taller de palas. Las palas son las aliadas de los soldados. Esto no sé qué es, ¿eh? Este grito no sé qué es. Solo puedes poner a construir a dos a la vez. Ok. Entonces, a ti te puedo dejar aquí, ¿no? Arriba salen las construcciones que tengo hechas. Tengo una barricada. Por ahora no hay medidor de día y de noche. Me imagino que, bueno, estamos aprendiendo todavía. Puedo disparar, pero no sé si la... ¿La munición será infinita? Habilidad 1. Reorganizar unidades. A ver. Defensa. Para que el taller comience a funcionar, necesitas enviar a un trabajador allí. Vale. Los excavadores luchan muy bien cuerpo a cuerpo. Si asignas un excavador a un muro, lo defenderá con la pala. Son excelentes para despejar brotes. Los excavadores también son buenos saqueando y pueden cazar babosas. Vale. El taller produce herramientas a diario. Convierte en... Vale. Vamos, chicos. Vamos a la obra. Escuchad mis órdenes. Explorar el entorno. Ampliar ese lugar. Y no muráis. Mira, me ha traído un tío. He vuelto. Veo que no te vendría mal otro par de manos. Puedo ayudarte. Te conseguiré voluntarios y chatarra si me das comida. Me ha dado una poti. Consigua mi chatarra para que pueda volver a los túneles por el siguiente lote. Vale, espérate. Vamos a poner a este tío aquí. Ok. Vale, agrupando, ¿no? Elige la bonificación para mejorar el generador. Agitador. En los dos viajes siguientes, el mercader trae un seguido más. Un seguido. Un follower. Sí, un seguidor, vamos. Por cada vivienda de nivel 4, llegará un nómada a la base. Red de seguridad. Tras prender el primer barril, vendrá un nómada a la base. Un barril activo aumenta la capacidad de población en 1. El suelo que rodea el barril se incendia al pasar los mutantes. Un momento. Prefiero lo del barril, creo. Tras prender el primer barril, vendrá un nómada a la base. Un barril activo aumenta la capacidad de población en 1. El suelo que rodea el barril se incendiará al pasar mutantes. Me quedo con esto. Mira, falta tiempo para que salga otra pala. Vale, ¿puedo pagarte? Ah, comida. Quiere comida. ¿Qué podemos hacer? Uno aquí y otro aquí. Vale, me falta gente, eh. Ah, esto es comida. Las setas es comida. El día está casi por la mitad, eh. Imagino que quizá por la noche... Por la noche vendrán los malos, ¿no? Vale. Rebusca, rebusca. Hay más comida por allí. Voy a llevarle la comida, el del... Lo que qué sentido tiene que haya día y noche debajo de una... Debajo de la tierra. Ah, me faltan tres. Tres de ocho. Tengo un máximo de ocho... Ahí va. Ah, esto es como kingdom. La niebla cada vez es más espesa. Vamos a escondernos tras los muros. Esto es como kingdom. Cuando haces una espalizada... El terreno del que puede brotar comida desaparece. ¿Veis las flores? Bueno, la vegetación. En el kingdom pasa lo mismo. Cuando levantabas una empalizada... Quitabas los hierbajos de donde podían salir conejos. Aquí es lo mismo, eh. ¿Esto es un generador? Vale, esto no sé muy bien qué es. Estos muros son débiles. ¿Qué me quedes así con eso, bobo? Uf, llega la noche, eh. ¡Hostias! Mutantes detectados. ¡Qué guapo, ¿no? El héroe entra en estado de alarma brevemente cuando hay enemigos cerca o le hieren. En este estado no puede interactuar con objetos ni asignar tareas. ¡Hostias! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Qué guapo! Vale, hay que repararlo, eh. Vale. Lo único que me gustaría poder ver es qué ocurre a la derecha. Me pasa lo mismo que con kingdom, tío. Que no puedo ver qué ocurre en el otro lado. Pero bueno, eso forma parte de la angustia, ¿no? Del juego. ¿Estos cadáveres se quedan aquí? Podría levantar esto, ¿no? Bueno. Yo te protejo, yo te protejo. Eh, aquí hay algo, eh. Hay que andar con cuidado por los túneles. Nadie sabe qué hay dentro. Atacar. ¿Cómo que atacar? Recargar. Vale. Este tío no hace nada por sí mismo, ¿sabes? Día dos. ¿Qué es esto? Ah, vale. Le hace falta una pala. ¿Por qué no usamos el laboratorio? ¿Esto es un laboratorio? Ah, eso es para crear ingenieros, ¿no? Los ingenieros son un gran apoyo. Pueden estudiar en el laboratorio tecnologías que dan acceso a mejoras de la estación. Los ingenieros asignados a los muros los repararán. Además, pueden construir todo tipo de estructuras y muros en el juego. Uf, qué guapo, tío. ¿Y esto qué es? Vale, hay que ser un ingeniero para utilizar eso. Este quiere comida. Vale, tenemos otra pala por aquí. Esto está defendido. Hostia, espérate que me he quedado sin poder excavar, ¿no? Vale, podemos quitar esto. Cóctel molotov. Defensa. Cóctel molotov. Esto es para recuperar a la gente. Esto es recargar. Esto es disparar. Los L1 y R1 no hacen nada. Esto es defensa, supongo. Y esto es ataque. Quizás esto es para mantener el... O sea, que se quede en el sitio. Mira, hay comida ahí. ¿Terminas o qué? ¿Y el barril dónde está? Necesito gente, ¿eh? Tengo que pagarle al tío. ¿Puedes terminar, bebé? Los excavadores pueden retirar los escombros con palas. Envié a los excavadores para acelerar el trabajo. Vale, pero ¿puedes recoger comida? Dime que sí, por favor. Vale. Para poder pagarle al otro, ¿sabes? Seis. ¿Cuánto me pedía? Ocho. Recógelo todo. Más escombros. Esto no sé qué es. Esa persona no sé quién es. Vale. ¿Qué es esto? Igual es un tipo, ¿no? Ah, no. Igual es una mejora. O sea, un punto de mejora, algo de esto. Vale, termina esto. ¡Qué guapo! Está el juego, ¿eh? Quizás, me imagino que más adelante podemos mejorar también el arma. ¿Sabes? Igual podemos mejorar el arma. Dispara más rápido, haga más daño. Tipo de bala, en plan escopeta, rifle. Uf, se empieza a hacer de noche. ¿Veis la niebla? Hay un zombi ahí. Quiero que retire los escombros, a ver qué me da. ¿Y esto qué es? Igual es como una torre o algo así. Rápido, que se hace de noche, bebé. Vámonos. Muro izquierdo. Muro derecho. ¡Ah, te avisan! Me gusta eso, ¿eh? ¡Vaya pros! Estoy que a defenderlo. Está muy jodido. Necesito un engineer. Necesito un... Uf, están jodidos los muros, ¿eh? ¡Hostia, qué guapos a este juego, coño! Mira, ahí tenemos. Muro izquierdo destruido, retirada. Me han destruido el muro, chaval. Joder, pero es que no me ha dado tiempo, ¿eh? No tengo reclutas. Debemos expandirnos. ¡Cállate! ¿Espandirnos de qué? ¿Tú estás viéndole lo que está pasando? Día 3. Joder, aún no ha llegado el tío, el de los reclutas. ¿Dónde está el barril? Se supone que cuando activo el barril viene un recluta, ¿no? A ver. ¿Qué es eso? Estos brotes son muy persistentes. Es mejor destruirlos con palas o con fuego. ¡Hostias! La lié. Cómo quité hasta de carry, ¿eh? Vale. Cuatro. ¿Qué le pasa a mi colega? Está como... Está como rojo, puede ser. Igual es que está herido, ¿no? Sin el recluta no puedo hacer nada. Y por aquí necesito también reparar, ¿eh? ¿Qué es esto? Esto es como una casa. ¡Ah! Eso aumenta la capacidad, ¿no? La vivienda. Lo que pasa es que no veo el barril, tío. ¿Veis el barril que está debajo de... Donde pone día 3? Supuestamente nos activamos la mejora de barril. Pero es que yo no veo ningún barril. Te traigo un voluntario. Todo tuyo. Nice. Pues tenía que haberle dado la mejora de que me trajera dos. Solo me viene uno, tío. Vale, ¿tú qué quieres? Le convertiré en ingeniero, supongo, a este tío. ¿Tengo comida para pagarte? Me falta uno. Ven aquí, Olek. Vale, hazte ingeniero. Vale. Repara esto. ¿Puedes repararlo? Este no repara, ¿no? ¡Mira este! ¡Ah, bro! En serio, está como de otro color. Es sangre. Puede que sea sangre, ¿no? Que esté a punto de morirse o algo. Vale, escucha. Quédate aquí. Junto contigo. No. Venid conmigo, rápido. Rápido, 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 rápido. Necesitamos comida. Rápido, coge de esto. Dame otro. Vale. Ven aquí. Nah, viene ya, viene ya, viene ya. Pulsa LTRT para colonizar tu brigada. Sí, 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 lo sé. Vale. Y este va reparando, ¿os lo veis? Después de cada batalla, el tío se pone a reparar. Es un puto, vamos. Dios, pero es que los muros no aguantan nada, tío. El muro no aguanta nada. ¿Le he pagado al tipo? No le he pagado. Tiene que haberle pagado antes. Vale. Vale, termina de construir esto, a ver qué es. Y tú puedes utilizar el laboratorio. Por aquí no han atacado, ¿no? Vale. Vale. Ven aquí. Coge. Esta bandera es otro... Avanzar, vamos. Pero es que si avanzo, pierdo todo este terreno para recoger comida, ¿sabéis? Me falta gente, tío. Lo que me falta es gente. Necesito más gente. Supongo que el retrato que falta a la derecha igual son exploradores. Que salen a buscar comida o algo así. Dale, dale. ¿Me atacan? Vale. No voy a expandirme todavía. Tío, en serio. Es como el kingdom, pero de infectados. Están muy guapos. Me encanta. Vale, quédate ahí. Ahora traigo al ingeniero para que repare. Uf, todavía sigue ahí. ¿Qué pasa, amigo? Esto es una casa, ¿no? Mira, ahí hay comida. Espera, recoge mejor la comida. Para cuando venga el tipo, pagarle directamente, ¿sabes? Ahí hay escombros. Hay escombros. ¡Ve aquí, teada! ¿Cómo rompemos estos huevos? Te traigo un voluntario. Vale, quédate aquí. No, no. Termina esto. ¿Qué pasa, amigo? Rebusca, aquí anda. Necesito otro ingeniero. Para asignarlo aquí. ¿Dónde había comida? ¿Dónde había comida? ¿Dónde había comida? ¿Dónde había comida a la derecha, verdad? Bueno, se va a hacer de noche. Pagar. Bien, maravilloso. ¿Qué puedo hacer contigo? Vale, puedo buscar una herramienta. Tengo dos en la izquierda y uno en la derecha. Necesito un ingeniero en la derecha para poder reparar ese muro. Vale. Vale. Uf, la noche ya, eh. Ven aquí. Ya terminas luego. ¡Mierda! Me lo han dejado rojo, 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 tío. ¿No habrá alguna forma? ¿No habrá alguna forma de curarles? Dios, es dificilísimo este juego. No. ¿No habrá alguna forma de curarles, tío? Mira cómo está. Todo rojo el pobrecito. Está todo reventado. Vale, día 5. Otra noche más. Es que claro, están expertos. O sea, la demo es tan experto. El juego quiere que mueras rápido. O sea, que antes de construir esto, supongo que tendría que construir otra defensa allí, ¿no? Venga, hombre. No tengo comida para pagarle al que va a venir. Sigues construyendo. Vale. Vale. Levanta y otra empalizada. Es que si no, esta casa me la van a reventar. Si estás fuera de los límites de defensa, me la van a reventar, ¿sabes? Los hemos rechazado. Nice. Tecnología aprendida. Los excavadores obtienen recursos más rápido. No está nada mal. Este no quiero levantarlo todavía. Aquí puedo levantar una casa, ¿sabes? No. Coge comida, anda. Para pagarle al otro. Voy a explorar un poco más. Hay una larva allí. ¿Qué es esa larva? ¿Qué es eso, tío? Otro tipo de enemigo, ¿no? Qué asco, coño. Vale, ¿y esto cómo lo podemos romper? O sea, ¿cómo puedo acabar con ese nido? Nos lo explicó una vez, pero ya no me acuerdo. Perdón. A ver tú, tontaina. A trabajar. Espérate, voy a coger otra pala. Vale, ven para acá. Nos están atacando todo el rato por la izquierda. No, no. Iba a recoger comida, pero no puedo. No me da tiempo. ¿Qué ponía? Límite aumentado, ¿no? Espera, ven aquí. Notaste que te bajo el muro izquierdo. No. Vale. Cuando no vienen bichos, ellos se apartan y reparan al ingeniero, ¿sabes? Los muros son súper débiles, tío. Muro derecho. Pero me da tiempo a llegar. Están bajo ataque los dos, creo, ¿eh? ¡Me lo han destruido! ¡Me lo han destruido! ¡Han destruido el izquierdo también! Me ha matado a uno, ¿eh? Buah, me he quedado sin gente. Me he quedado sin gente. Creo que se han flipado con la dificultad, ¿eh? Te lo digo. ¿Qué es eso? ¿Puedo quitearle? No. Boris. Los excavadores aumentan su experiencia cada cinco días. Golpean más fuerte y pueden esquivar los ataques. ¡Qué guapo! Mira, me he matado. Estoy done, tío. Voy a morir en breve, ¿eh? No tengo defensas. No hay nadie aquí, ¿no? Vale. ¿Y tú? Este no recoge nada. Es un mierdas. Vale, pues Blaymir, ven tú. Dios, mira cómo estoy. ¿No puedo recuperarme la vida de ninguna forma? Estoy hecho polvísimo. Es que me ha hecho falta. Yo creo que me di mal la habilidad, tío. Me tuve que haber dado el que me trae dos reclutas cada vez que viene. Para poner dos de las palas en cada lado, ¿sabes? Porque no tengo forma de defender ahora por el otro lado. Me falta un recluta. A ver, tú. Tú ahí. Pero tú tienes que construir... Me rompieron la casa, ¿no? Me rompieron la casa, tío. Déjate de eso. Ayuda aquí. Igual si me atacan por un solo lado lo puedo defender, ¿eh? Vale. Aquí me falta un palero. No tengo. Tendré que ser yo. Mira cómo estoy. Todo reventado. Creo que estoy a dos hits, ¿eh? Un par de hits más y me voy al hoyo. De mutantes nada, soy yo. Pero me encanta que puedas atacar, tío. Eso me encanta. Porque es un apoyo extra a tus unidades. ¿Sabes? Es un apoyo, tío. En el kingdom no podías atacar. A menos que tuvieras el oso. Creo que era el oso, ¿no? O el alce gigante. Creo que era el oso. Aquí al menos apoyas a tus unidades. Y eso es bueno. Pero aquí me está pasando lo que me pasaba al principio en el kingdom, tío. Tienes que centrarte... Vale, quédate ahí. Tienes que centrarte en... En acumular unidades. A tope. Repara, repara. Yo entretengo. Bueno, entretengo un carajo, ¿sabes? Adiós. ¡No! Me ha ratado el generador. Era imposible, ¿eh? ¿Qué es la calavera esa? ¿Un boss? Días sobrevividos, seis. A ver, algún tipo aquí de progresión. No dispares aquí dentro, mongolo. Bonificaciones usadas, red de seguridad. Que nunca supe cómo se usa eso. ¿Todo listo para abrir al túnel? No. Vale, lo dejo por aquí. ¡Eh! Me ha encantado, ¿eh? Quiero que salga. Quiero que salga este juego. Sale, os lo digo. Un momento, que lo miro en Steam, ¿vale? Salía en junio. Until we die. Tiene muy, muy buena pinta, tío. Muy, muy buena pinta. Sale el día 3 de junio. 3 de junio. Dentro de unas dos semanas y pico. Buah, me ha encantado. Espero que vosotros también. Si es así. Un licazo, chicos. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo, chaito. Chau. Gracias por ver el video.